¡Vamos! ¡Así! ¡Ja! ¡Ey! ¡Vamos! Y otra vez vuelve, Grupo Green Todo nuestro amor ha comenzado, cuando yo te vi quedé impactado Por tus lindos ojos que me han ilusionado Estuviste un día a mi lado, eso si caricia tú me has dado Y mi corazón quedó de ti enamorado Pero han pasado meses y no logro verte a ti Quiero tenerte conmigo para nunca más sufrir El saber que tú estás lejos no me deja ni dormir Estrenando tus abrazos que me hacen muy feliz Nunca voy a olvidar lo que fuiste para mí Te llevo en el corazón desde que te conocí Siempre vivirás en mí como algo que descubrí Te amo por ti Te amo Más y más Y ahora para mi querida Tucumán Y sigue, 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 sigue Con más sabor Todo nuestro amor ha comenzado, cuando yo te vi quedé impactado Por tus lindos ojos que me han ilusionado Estuviste un día a mi lado, eso si caricia tú me has dado Y mi corazón quedó de ti enamorado Pero han pasado meses y no logro verte a ti Quiero tenerte conmigo para nunca más sufrir El saber que tú estás lejos no me deja ni dormir Estrenando tus abrazos que me hacen muy feliz Nunca voy a olvidar lo que fuiste para mí Te llevo en el corazón desde que te conocí Siempre vivirás en mí como algo que descubrí De amor Por ti De amor Con 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 amor